Cuando se transita por vías en óptimo estado, así como la de este de Cincelejo a Carmen de Bolívar, no adolece pagar los pedajes. Mire la maña vial tan excelente en este corredor. Así sí, pero cualitica a las vías de la Ruta del Sol y las vías de Bucaramanga a Barbosa y a Tuna. Qué cambio tan terrible. No sufre el carro en absolutamente nada. Ahí les dejo ese video de esta excelente ruta.